Como un cuchillo en la mantequilla Entraste en mi vida, cuanto me moría Como la luna, por la rendija Así te metiste entre mis pupilas Y así te fui queriendo a diario sin una ley Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Pero cupido se ha piado de mí 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 Como la lluvia En pleno del viento Mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos Como una dulce voz En silencio Así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario Sin una ley Sin un horario Y así me fuiste despertando De cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Y nadie lo planeó así En el destino estaba Que fueras para mí Y nadie le apostaba A que yo fuera tan feliz Que no cupido se ha piado de mí Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba A que yo fuera tan feliz Será que yo fuera tan feliz Y nadie lo buscaba Y nadie lo buscaba Será que yo fuera tan feliz Pero qué bonito es el tema Pero qué bonito es el tema Y nadie lo buscaba Gracias.